Sí, en México. ¡Mirapuyo! ¡Hasta la paz! ¡Qué amado que hacer! ¡No hay que escucharlo! Amigos de Crónica. El gobierno impone la idea de que la candidata del oficialismo, la doctora Sheinbaum, es invencible y que tiene en los sondeos una ventaja irremontable. Quiere transmitir la sensación de que las elecciones de junio del 2024 son un mero trámite. Desde luego miente. El gobierno tiene muchos flancos vulnerables. Lo que se requiere para aprovecharlos es una oposición profesional, cohesionada, con ganas de ganar. Y es así, para que vean, no se ve por ningún lado. Me explico. El gobierno de López Obrador fracasó de manera estrepitosa en materia de seguridad, que es la primera responsabilidad del Estado, su razón de ser. En vastos territorios de la nación, el poder real lo sustentan las bandas de la delincuencia organizada. La población huye, busca refugio o se organiza en grupos de autodefensa. El gobierno ha entregado muy malas cuentas en salud, educación y promoción de la ciencia y la cultura. No fue capaz de erradicar la corrupción y no cumplió su promesa de esclarecer el caso Ayotzinapa. Ha empoderado al ejército, vinculándolo con negocios que pueden dar lugar a una generación de generales ricos. Es cierto, pero la institución tendrá que pagar pronto una factura muy alta. Ante esto, la pregunta pertinente es, ¿por qué un gobierno que se quedó tan corto con respecto a las metas que él mismo se planteó puede volver a ganar? Puede afirmarse que el gobierno se sostiene sobre dos pilares. Un intenso e infatigable trabajo de propaganda, cuyo eje son las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. El otro pilar es la entrega de dinero a la población a través de una amplia gama de programas sociales, comenzando por el apoyo a personas de la tercera edad. Con eso le basta y le sobra, porque la oposición no termina de crecer. Al frente amplio le cayó del cielo una mujer competitiva, Xochitl Galvez, pero la han desperdiciado. Xochitl no tiene estructura, no sigue un plan, Xochitl se trepe a una bicicleta para ganar simpatías hace mucho que no alcanza. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio. Xochitl Galvez